Cantarito de ponche Pegamos el vaso Agregamos hielo Un shot de jugo de limón Dos shots de jugo de limón Tequila al gusto Ahí se pone lo que tú quieras Depende de que tono descado seas Si pudieras sugerirte yo diría que le pongas Unas 4 onces Pero es del gusto de caccia Agregamos una joya de ponche Y rellenamos con repesco de toronque Agregamos un toque de sal Agregamos una buena meneada Y ahora si está listo para darle un trago al campeonato Espectacular ¿Qué te digo? Una joya Checalo